¿Qué tal amigos? Somos de la compañía Innovative y el día de hoy les vamos a presentar el ducto cuadrado de pared sólida de PVC. Como lo podemos ver aquí, este ducto es de pared sólida. Las laterales son sólidas y también la base es sólida. Tenemos diferentes medidas en este ducto. Tenemos ducto cuadrado de 1x1, ducto cuadrado de 2x2, de 3x3, de 4x4, y tenemos otros ductos, otras medidas que son de 4x5 pulgadas, de 6x4, de 12x4 y de 24x4. También tenemos medidas intermedias. Si usted requiere alguna otra medida, por favor comuníquense a nuestro departamento de servicio a clientes y ellos les podrán decir qué otras medidas tenemos. También manejamos diferentes colores. Entonces, manejamos el gris, manejamos el negro, manejamos amarillo, anaranjado, blanco. Por favor, hablen con mis compañías de servicio a clientes para que ellas les den la disponibilidad. Bueno, como les comentaba, tenemos este ducto, que es el ducto cuadrado, y tiene su pared sólida, tiene ambas paredes sólidas, y en este caso tenemos dos modalidades. Tenemos una modalidad que tiene esta base, que tiene unas ranuras de montaje. Entonces, esta modalidad, este tipo, tiene las paredes sólidas, y tiene la base con ranuras de montaje. Pero si ustedes requieren un ducto que tenga también la base sólida, y las paredes sólidas, también lo tenemos. Aquí lo podemos ver. Aquí tenemos un ducto que tiene las paredes sólidas, y tiene también la base sólida. No tiene ranuras de montaje. Y aquí lo tenemos también, pero ya con su tapa. ¿Sí? Y, como les comentaba, tenemos diferentes colores. Tenemos el de color gris. Tenemos este de color negro. Este también tiene su... Es sólido. Tiene sus paredes sólidas. Este caso tiene sus ranuras de montaje. Y tiene su tapa. Pero también, como les comentaba, tenemos otros colores. Tenemos este color, que es el color azul intrínseco. Ahorita lo tenemos en pared sólida. De color azul intrínseco. Y también los tenemos en color amarillo. Lo tenemos también en color ananjado, o en color blanco. Si ustedes quieren más, este... Más información de todos estos productos, por favor, pónganse en contacto con nosotros. Aquí en la parte superior de este video van a aparecer los teléfonos y los e-mails de la compañía, para que ustedes puedan hablar con mis compañías de servicio a clientes. Y ya les pueden proporcionar todas las características técnicas, los precios, y la disponibilidad de estos productos. Y también contamos con conducto de diferente material. Este es de PVC, pero también lo tenemos low smoke o para cámara plena. Bueno, por este día, esto es toda la información que les voy a proporcionar. Si la información que les proporcionamos el día de hoy les fue de utilidad, por favor, regálenme un like. Aquí abajo de este video, por favor, denle un clic en el botón de me gusta. Y si quieren estar enterados de todos los productos que les pueden servir para hacer sus instalaciones, bajo las especificaciones que su cliente les solicite, por favor, suscríbanse a nuestro canal, denle un clic en este botón y suscríbanse. Bueno, me despido, deseándoles que les vaya muy bien, que tengan mucho trabajo siempre, y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!